A pesar de que el presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana, manifiesta que la inseguridad ha disminuido en colonias como Santa Paula, segunda sección, habitantes de esta zona desmienten las declaraciones del primer edil, manifestando que las cosas siguen igual o peor por estos rumbos. La inseguridad no, porque aquí los sábados es cuando tenemos más problemas en la colonia y mucho pandillerismo, y ellos nomás pasan de pasada, nomás los ven y no les dicen nada. Como le hemos presentado en otros casos de este municipio, la queja constante hacia los guardianes de la seguridad es que tardan mucho o simplemente no llegan a los servicios, pues en Santa Paula, segunda sección, las cosas son iguales, según explica este ciudadano. Mire, pues aquí ha habido problemas, se agarra gente aquí a Pedrado, y le llamamos y nomás dicen que van y no llegan, no llegan en ningún momento. Ha visto golpeados aquí y no, nomás pasan y los ven y se van. No, no, en ningún momento se paran a ver quién los golpeó, nada. Hay bastante golpeados aquí, bastante gente que ocupa las patrullas, se ocupa las cosas que están ahí arriba y nunca llegan para acá. Habitantes de Santa Paula, segunda sección, sufren sobre todo los fines de semana por la situación de la inseguridad, pues relatan que es mejor permanecer en sus viviendas, pues las peleas entre pandillas convierten la colonia en una arena de lucha. Y los sábados, los sábados, usted puede ver, vengase los sábados y en la noche de las siete para adelante, es una que no puede uno, pues, meter sus cosas y ya no lo que se va a comer en la noche, ya no, ya en la noche ya ni salir, ni... ¿Hay mucha delincuencia aquí? Pues, por una parte sí, y muchos, muchos robos, mucho, bastante, bastante, nos han robado de ahí, nos robaron varias cosas de ahí, de la entrada. Y esto es necesario, que venga el gobierno para acá, las patrullas, no nomás que estén ahí arriba sentados en la silla, verdad, que estén diciendo las cosas y no las hacen. El llamado es de carácter urgente para el primer edil Jorge Arana, pues vecinos del lugar ya no soportan vivir bajo estas condiciones, por ello, más patrullaje y servicios siempre serán bien recibidos en este lugar. No, pues, que hubiera más patrullas, verdad, que hubiera más, este... más gente dispuesta a ayudar a la demás gente, viniendo las patrullas. Los sábados, ¿no? Una o dos patrullas que pasen ya no vuelan a pasar. Yo le pediría que hubiera más, este... más patrullas para que... más vigilancia, porque... los sábados, como usted decía, no, es un... los niños chiquitos que salen a las tiendas a veces, hay mucha... mucha... mucho pandillerismo. Con imágenes de Ben Jones, Juan Pablo Toledo, en su derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!